El proyecto Pingüino Pingüino es un proyecto basado en hardware libre basado en forma nativa en el microcontrolador microchip 18 F2550 El autor de este proyecto fue Jean-Pierre Mandon al cual se han sumado una serie de actores en diversos países del mundo Bien, entonces tenemos a nuestro microcontrolador Pingüino ¿Qué se puede hacer con el Pingüino? Con el Pingüino se pueden hacer muchos proyectos de los tradicionales por ejemplo variadores de velocidad, controladores de temperatura, alarmas, etc. ¿Qué cambia aquí? Cambia la forma de interactuar con el microcontrolador Pues ahora ya no es necesario tener un dispositivo adicional para programar al microcontrolador pues este se puede programar directamente usando un puerto USB Por otro lado El tema de la programación La programación Ya no más usar las sentencias del lenguaje de ensamblador cuyo nivel de comprensión es muy complicado para personas que no están en el medio de la electrónica de microcontroladores o microcomputadores Los comandos son bastante sencillos de entender y bastante sencillos de utilizar Pues simplemente ahora se usa el microcontrolador de una forma como si fuese una caja negra Se programan las entradas, las salidas y podemos obtener el resultado deseado con mucha facilidad El proyecto pingüino está basado en el lenguaje de programación arduino de los procesadores ADMEL Bien, si nosotros tenemos esta herramienta del IDE que permite poder realizar una programación bastante sencilla Ahora necesitamos de un hardware que en este caso es el que se muestra aquí De autoría de Jean-Pierre Mandon Si bien tenemos como opción al 18F2550 También podemos usar otro procesador o otros microcontroladores como el 18F2550 Ustedes pueden ver aquí esta placa Esta placa fue desarrollada por el autor de este video Esta placa trabaja con el microcontrolador 18F4550 Se pueden desarrollar otros proyectos con el pingüino con microchip de 32 bits La complicación residiría nada más en poder hacer la placa base sobre el cual se soporta el microcontrolador Y siempre cabe la opción de poder buscar algún proveedor que pueda proveernos estos módulos Por ejemplo como los de la empresa Digile Acá ustedes pueden observar el de la parte inferior izquierda Es el módulo microcontrolador de 32 bits de la marca Microchip Acá a la izquierda pueden observar el módulo insertable para este dispositivo programable La diferencia con nuestro pingüino es que este dispositivo puede programarse a través de un puerto USB Pero es el USB denominado micro USB Ahora A diferencia de nuestro microcontrolador pingüino Este procesador Este microcontrolador de 32 bits también usa el lenguaje de programación Arduino Pero la interfase es distinta El programador La interfase de programación se denomina MPID La interfase de los microcontroladores Chipkit MUSE 32 Es la que se muestra Y como pueden observar Esta herramienta Es una herramienta Cuya referencias de programación nos llevan al lenguaje de programación Arduino Si bien es una interesante propuesta El costo de las tarjetas El costo de las tarjetas varía aproximadamente entre 50 y 60 dólares Cada módulo está alrededor de los 50 a 70 dólares dependiendo de que tipo de módulo sea Si se trata de los módulos de conexión a redes Si se trata de los módulos de conexión a redes Estamos hablando de un promedio de 75 dólares En promedio para las tarjetas Ethernet y Wi-Fi Dejamos para el final La ID del pingüino Porque con esta vamos a avanzar nuestro trabajo Por ser bastante accesible Y se puede conseguir a bajo costo la mayoría de los dispositivos La mayoría de los dispositivos Pero un montón de prácticas Cibertas está remplaciendo Polías Copacando Tener general O Éx